Esto lo corto luego tío Y luego silencio tu voz también en todos De a rum blanco Esto está grabado en navidad Pero si no hay nada para tirar Pero si está cayéndose todo Se ha caído todo Mira ahora va un avión Se ha caído de repente Se ha caído todo ya El tirán Se han caído Cuando vosotros queráis ya No hay mucho más ¡Corre! 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 Es el camión de verdad Vale ¡De pleno! ¡De pleno! ¡De pleno! Casi me da un infartito El cazador me llaman ¡Que susto me ha dado! ¡Cuidado! ¡Uy que otro! ¡Otro jugoleta que te llevas para casa! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Adiós Wiki! ¡Madre mía! Me ha quitado Me va a coger vida de aquí tú ¡Eh! 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 ¡No me ha disparado nada! ¡Pero está en llamas! ¡Vuela! 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 ¡Le queda lo siguiente! ¿Qué hay? Madre mía No sé Camiones Ram ¡Corre! Del tirón Camiones Ram Ahí está Buenísima Continúa Más atrás Que tensión Ah Nada Hostia, ese si que lo hubiera dado Este Oh, está disparando eh Yo creo que cae por aquí eh Por donde ha disparado Que tensión Pues si se ha caído lo gracioso que era esto Se ha caído todo ya Ya Uy lo que Esto era lo de esto Pero se ha caído todo lo que había aquí para tirarte Y el hueque como sube ahí Bueno pues cuando baje por aquí Zona de tiro Y ya está, ¿no? Y es que para arriba Para arriba Ah, para arriba Claro Sube, a que le matas la leiceto Eh, eh, eh Había un disparo eh No podemos tirarte nada porque se ha caído todo Es que es un bug que pasa aquí Farra Wiki, en cuanto suba zona de tiro eh Si, si, zona de tiro eh Porque es que se te ha caído todo Se te ha caído todo Wiki Se ha caído todo el de Arrún Todo el de Arrún se ha caído ya Estoy viendo aquí camiones que me estás juntando Por el otro lado Dos camiones Dos camiones ahí Ah, pues tíralos Vale pues te los tiro No se venga Zona de tiro, ¿no? Si, zona de tiro Si, zona de tiro Hola, zona de tiro Te lo tira Gente de zona Hola, ahí te la Jajaja Zona de tiro Lo que no hay zona de tiro Si, que se ha puesto Se ha comido pitwiser Se ha comido pitwiser eh Se ha comido pitwiser eh Seguro empiece la partida voy a poner el tiro Gente de zona Vaya tela tío Los camiones eran de antes Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ¿Qué te hacéis? Zona de tiro Wiki Ya no hay nada Ya no hay nada para tirarte Corre Wiki hijo Es gente de zona tío Es tu vieja de zona tío Tengo aquí bicis y todo ¿Qué hay que hacer aquí? Ola ¿Qué hay que bajar en bien? ¡Tiene que bajar en bici Fargan! ¡Corre bicicleto! ¡Tira para abajo! Fargan Fargan Hay que darle eh Anacleto Ola, 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 olo Yo le he dado a otro Yo le he dado a otra Yo le he dado a otro Yo le he dado a otro Es imposible darle tío Se suicida Se mata Oh que bien Es que desde aquí encima no se le ve nada ya Vale Wiki por fin has hecho algo si es que no se ni donde esta yo creo que ahi no esta eh wiki no es una plataforma en plan a ver wiki esa plataforma que tienes ahi no tienes que salir de ahi de tu ratonera pues es que no hay nada aqui para matarle stratus suicidate tio no no tienes que matarle tio te puede meter un tiro chaval que alucina osea tienes que ser la reglas escucha stratus como me hagas algo eee que va en avion anda ha cogido el avion esta tu ya sabes revientale la cabeza tio sube como un animal te va por detras si que no le veo tio pon el capa no mas arriba wiki es un hasin es un hasin pero matalo es imposible ahi esta lo ha conseguido esta la turnada me ha caido un camion que mas quiere joder puto caza tio que asco escucha me habiais hecho zona de tiro desde la mitad de la rana os vais a cagar pero si es que no hay nada wiki que no hay nada wiki en los ultimos camiones me habiais hecho zona de tiro ya lo peor de todo es que en la rana te metio un tiro tio y no te mata el milagro no no si ya si estabas gritando tu tenia el dedo gordo del pie tu ya vamos eh a ver lo primero a lo mejor a nosotros no se nos cae nada vamos a ver que muchas veces se buggea esto y en una ronda cae y en otra no ya veras como en la nuestra no se cae nada eso espero eh si se esta se esta caido todo eh no 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 se ha caido una cosa eh hostia es que en las bicis hay un caza y turulos tu no se nos ha caido nada que si que si que estan explotando mas cosas si no que no que no que si el avion no ha caido el avion no ha caido el avion no se ha caido nada eh no te digo yo vale esta la podemos ganar eh no esta se puede ganar pero yo te digo yo no esta se corre zona de tiro es esto le doy no ha disparado el camion eh bueno bueno que le cae un turulo uuuh no la da el camion al extracto de milagro tu ya macho lo he visto de tambien eh tengo un truco aqui le tiro la cabeza tu BUENA BUENA FALGA del truco explícame el truco ese como era era justo como lo queria hacer pero es que he pulsado mas triaculo cuadrado cuadrado x círculo era Alex que haces calla calla que hay un momento quita esto de aqui DOMA TRAMPO TRAMPO ELEGAL ELEGAL EL STRATUS lo pone en sus escrituras en sus escrituras en sus escrituras Mariquita, matadme No puedes cogerlo el caza, eh No, no, tío, no puedo Joder, me estás bichando todas las ruedas, tú Eh, coge la violeta, coge la violeta Esa Stratus Oh, dispara al bidón Madre mía Al bidón del S Eh, Stratus, no seas rata, eh Asómate Si, 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 si voy Eh, eh, eh Stratus no seas rata, eh Va a hacer trampas Stratus Vive No seas rata Coge eso, coge eso, Stratus Si lo tengo ya aquí Wiki Lo va a coger tú Os tiráis O Stratus sube con un caza Sube, sube, sube Vosotros lo queréis Sube con el caza Stratus Sube con el caza tú Que veo que tardas mucho en cogerlo macho Dos opciones Os tiráis O Stratus sube con un camión a por vosotros Estratus A ver Estoy intentando subir, pero no sé cómo No No, no, no No podemos subir, tío Oye, ¿por qué no me tiras un coche mejor? Que esto ya lo tengo jodido Ah, lo siento Si puedes No estás de quieto Oh, le he dado Le he metido un tiraco, tú Pargan, que me dan Hijo Dispara el bidón Dispara, dispara Corre ¡Vamos! 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 Si os caéis Si estáis intentando hacer lo mismo que ha hecho el Stratus Que sepáis que no podéis coger el caza Nosotros vamos a jugar legal Nosotros vamos a ser legales Es que el Stratus no se ha caído El Stratus se ha tirado Me he caído No, no, no Sí que sí que sí que yo quería pasármelo todo en línea recta Se ha caído, se ha caído Ah, nos ha jodido, ha sido trampa Es que he pabilado Le he faltado a cantar la de Camionero Iba por ahí a toda hostia, tú Camionero Camionero ¿Qué coño? Vale, vamos bien, cero, eh Eh, sí, vamos bien Se puede hacer el 4-0, eh Hay que remontar, hay que ponerse serio Sabes que es lo malo que se les va a caer a ellos todos, tío No, mentira No, yo no diga no, eh A vosotros se os cae a nosotros, no, ¿sabes? Es que... Si no se nos cae nada estamos muertos Ya, si ya lo estoy viendo caer No, pero a nosotros antes también se oían cosas Esto lo está mareado, lo ha mañado Wiki y nada más empezar Esto lo mañé yo, sí, sí, está claro Mira, 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 no para de caer cosas, tú Creo que no nos ha caído nada, eh Ah, sí, sí, se ha caído No, no nos ha caído Se ha caído todo, pero hay tiro desde el principio Esto no voy a caer Ah, hijo, que le tomé No hay nada, tío Es que no hay nada, tío Es que esto cuanto vea antes lo terminemos mejor, tío Este te toca a ti, rápido, va Ay, 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 ay Hostia, te lo han tirado muy rápido, eh Si, 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 si Se lo hemos tirado muy rápido Mira, 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 mira ¡Derecha, derecha! ¡Uy! ¡Grabia sale! El camioncito explota No, no explota, tío ¡HOLO! ¡Eh! Está metido un tiraco Está metido un tiraco ¡Pero que deje de dispararme! ¡Toma, Wiki! El Farran, Farran, te lo juro Yo no he disparado ni una Yo tampoco, eh Yo a ti no traigo He sido yo, Wiki He sido yo con el sniper, tío Ha sido, algo ha sido, ¿no? No te jode ¡Vamos! Venga, voy Venga, vamos Lo tiramos, venga Si vais a morir Venga ¿Pero este qué dice? ¿Este qué dice? ¡Pero Farran, que te estés quieto! ¡Ya empieza Farran! Vale, vale Luego verás No podemos tirar que se saque yo medio este, tío No, pero que de broma ¡HOLO! ¡HOLO! ¡Uff! ¿Qué ha pasado, tío? ¡Uff! ¡Se! ¿No se ha caído, tío? Le he visto caerse, chaval Me ha caído, eh Uy, que te quedas tú sola ¿Qué ha pasado? ¡Me han disparado el tobillo y me he caído por eso! ¿Le han disparado el tobillo? ¡Me han disparado el tobillo, Ale! ¡El Farran! ¡Hala! ¡Hablo el Farran! ¡Vas a ver Farran! ¡Pero si no te he hecho nada! Farran, has abierto la veda Vas a flipar ¡Pero que no veda! ¡Que veda! ¡Que veda! ¡Que veda de qué! ¡Has abierto la veda! ¡Vas a flipar! ¡Tira la cabeza! ¡Hala que veda! ¡No! ¡Y se tira al suelo! ¡Zona de tiro! ¡Pero ahora mismo! ¡Me han matado! ¡Eee! ¡No se hemos matado a ni uno! ¡O sea, hay caído los dos! ¡Solos! 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 ¡Wiki, tú has saltado mal! ¡Wiki, tú has saltado mal y te has caído! ¡Y el AESA se ha tirado, se ha suicidado! O sea... Yo no es para nadie, a mí no me da bien No, 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 Stratos tú eres limpio Tú... ¡Vale! ¡Eres dos limpios, Stratos! 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 ¡Gota de sangre! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver... El Fargan parece que se le calienta el hocico rápido, pero vamos... Ha empezado el Fargan, eh, ha empezado el Fargan a saco... ¡Que yo no he hecho nada! ¡Que se os calienta el pico! ¡Ah, es que como ponía que Fargan me ha matado pensaba que hubiese sido tú! ¡Pero cómo te he matado yo, si te has caído, que te he visto! ¡Fargan, porque me has pegado un tiro en el pie y me he tropezado! ¡Claro, claro! ¡Claro! Te he pegado un tiro en el pie y se te han ido las fuerzas por el disparo ¡Fargan, que me ha matado el puente! ¡Los dos más vueltas! ¡Pegaso! ¡Vamos a... ¡Que no os matéis, que no os he matado! ¡No, no, no! ¡No te preocupes, Fargan! ¡Me matéis de un disparo! ¡Yo no os he matado con un disparo a ninguno! ¿Ponía en algún momento que os he matado con un disparo o no? Sí, ponía, eh ¡Pues como me ejecutes, voy a ejecutar en todos los siguientes! ¡Eh! ¡Vale, muy bien! Se acabó la tontería, se acabó lo que esperaba Vale, aguanta, aguanta ¡Tato, cúbreme! ¡Eh! ¡Me estás volviendo! ¡Me estás matando! Le estabas cubriendo, le estabas cubriendo, eh Ha sido... Yo no lo estoy cubriendo, yo creo que voy a pasar rápido ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Vale, Fargan! ¡No lo va! ¡No lo va! Tengo que haber un chaleco que parece que lo voy a defendido ¡Uuuh! 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 ¿Cómo me caigo ahí, tío? ¿Cómo me caigo ahí, tío? ¡Ay, no sé! ¡Qué lamentable, tío! ¡No! ¡Qué tanto! ¡Qué tanto! ¡No habéis metido eso! ¡Esto habéis abierto la caja de mierda, tío! ¡Pero qué caja! ¡Si lo habéis abierto tú antes! ¡Ahí se ha abierto el cajón de mierda! ¡Esto ya lo habéis flipando! ¡El cajón de mierda lo habéis abierto! ¡Para, Gargan! ¡Escúchame! ¡Has empezado tú disparando! ¡No, no! ¡Estamos en paz! ¡Para, Gargan! ¡Para, Gargan! ¡La caja de... del pandemorium, tú, has abierto, tío! ¡De verdad, qué risa, tú! A ver, ¿sabéis qué ha ido, eh? ¡No hemos matado a ninguno! ¡Otra vez, ya está! ¡Has abierto a la caja de los moñigos, tú! ¡Esa no ha abierto a nadie! ¡Para, Gargan! ¿Se puede matar a gente y encima...? ¡Para, Gargan! ¡Para, Gargan! ¡Para, Gargan! ¡No hemos matado a nadie, entonces! ¡Estratus! ¿He matado a alguno de los dos? ¡A ver! ¡Estratus es sincero! ¿Qué ponías? ¡Para, Gargan! Si que es verdad que la feed ponía que le habías ejecutado ¡Cara, cara! ¿Por qué que le habías ejecutado? ¡Pero yo le he visto caerse! ¡Ah, bueno! ¿Lo que te hayas visto? ¡Ah, pero es que no te he ejecutado en realidad! ¡No has caído! ¡Para, si me has pegado un tiro! ¡Y me ha apagado! ¡Ha sido ejecución, eh! ¡Me ha ejecutado, tío! ¡Yo diría que no, eh! ¡Yo diría que no! ¡Pero bueno! A ver, la gente en el chat... ¡Que lo ponga! ¿Si ha sido ejecución o qué ha sido? ¡No, no! ¡Ha sido ejecución, pero vamos! ¡No, para hacer esto, yo que sé! ¡Era una ejecución clara, eh! ¡Yo creo que sí, eh! ¡Yo creo que sí! ¡Yo creo que sí! ¡Bueno, dale, Ale! ¿Vas a preguntarte algo este de Arran o...? ¡Pero si me ha pasado todo! ¡Pero esto no os da! ¡Pero esto pasadolo! ¡Si es que ni os da! Bueno, a mí antes casi me tiras, eh! ¡Ale, te vas a llevar un tiro por hacer eso! ¡Ale, te vas a llevar un tiro! ¡Se acaba la tontería, ya! ¡Se acaba la tontería! ¡Ah! ¡Oiga! ¡Paran, ¿qué haces? ¡Eh, ¿qué haces? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ya te estoy viendo, eh! ¡Una bala, una muerte! ¡Está tú! ¿Qué? ¿Pero qué me dices? ¡Yo es el Fargan! ¡Pero si ha visto dos balas heridas! ¡Cabrón! ¿Quieres que te dispare de verdad? ¡Cabrón! ¡Relajado, que yo no disparo ni uno! ¡Está tú, Fargan! ¡Te están poniendo al Lilotop! ¡Que yo no he hecho nada! ¡Escucha! ¡El Fargan va a pillar! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ale, no tenga dientes! ¡Ale, no tenga dientes! ¡Ale, no tenga dientes! ¡Escucha! ¡Escucha, Fargan! ¡Relájate, ¿vale? ¡Escucha! ¡Que quiero terminar este! ¡Que este de la run, tío! ¡Está! ¡Que se cae todo, tío! ¡Vamos a empezar otro! ¡Hala! ¡Que se coge la furgoneta! ¡Eso sería lo de ahí, Wiki! ¡Eh, si te la coges en el siguiente de la run, hijo! ¡Vas a, vas a pillar como vamos! ¡Corre, corre! ¡Parkour! ¡Carkour! ¡Que se me ha gripado el motor, Alex! ¡Corre, gror! ¡Pero desgrípalo! ¡Madre mía! ¡El cursillo de mecánico! ¡Madre! ¡A la furgoneta muerde! ¡Que se me ha caído que no vale para delante ni para atrás, Alex! ¡Y no puedes salir! ¡Eres un hasín! ¡Madre mía! ¡Como salgas, te matas! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Es una rata, tú! ¡Pues ya ves! ¡Pues ahora! ¡Ahora te toca dar vueltas ahí, tú! ¡En el suelo! ¡Adiós! ¡Escucha! ¡Otra vez, te voy a... ¡Sepiro! ¡Es que... creo que aquí hay una salida, Alex! ¡Que no hay nada! ¡Evoy que nos planteaba que queríamos terminar esto para empezar otro, eh! ¡Creo que aquí hay una salida! ¡Si! ¡La salida, la salida es Jesucristo! ¡Si! ¡Si! ¡Hay una, si! ¡Se ha caído ya, vamos! ¡Y se ha suicidado! ¡Me he tirado solo para que el Fargan se calle de lo rata que es tú! ¡Yo me he tirado! ¡Jale, el Fargan pa pillar! ¡Yo le di a Mitruntiraco! ¡Que esto era para quitar el de A RUN este! No te preocupes que lo voy a quitar No, 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 no Escúchame, escúchame, vuelvo a repetir Yo no he matado a nadie, yo quiero pasármelo Vale, vale, vale Esto era para quitar este, que se caía todo, tío Que no podemos hacer nada Vale, vale, le quitamos en un momento No había que agarrar más este Terran, tío No había que agarrar más este Terran, tío Vamos a jugar uno decente Claro, claro, vale, vale Vale, no te preocupes, yo te mataba ahora, no te preocupes Escucha, yo solo digo una cosa Como me matéis a mí, os mato en los 14 que quiero Si me matáis a mí también Este Terran va a durar muy poco No, pero si es que te va a durar ya nada Yo no voy a matar nada, he matado en este Para quitarlo, porque no podemos hacer nada Yo lo voy a quitar, claro, claro Es igual que a vida, ahora tú me vas a matar igual Claro Ahora quédate quieto, te pego un tiro en la cabeza y ya está, tío Todos continuos Lo pongo un poco difícil, no, por lo menos Si me quita la baja al wiki y luego te mato, Fargan ¿A qué vas a matar tú? Toma Por lo cual me están poniendo Ale Alex Stratus Alex Stratus Tomate cuando quieras, Fargan Fargan, cabrón, no te me pegues Hola A mí Escucha, me está disparando a mí Hola, que salto acabo de pegar ¿Tú? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído? No, no, está ahí el Fargan Fargan, hijo, deja hacer el mongolanda Estoy asomando el pechito Fargan, que hay que quitarlo, venga, tío Pechito Me está asomando el pechete, tú ¡Mátalo! Pechito con pechito ¡Voltereta! ¡SALTO! ¡Voltereta! ¡SALTO! ¡Mátalo! ¡Voltereta! ¡SALTO! ¡Voltereta! ¡SALTO! ¡Voltereta! ¡No, que no muere, tú! Voy a poner esto, tú, que lo voy a necesitar Eh, venga, crack, ¿te asomas o qué? Venga, cracken ¡Uh, ha puesto, tú! ¡Toma, barra! ¡Ah! ¡Iberta, te lo cae! ¡A todo, todo! ¡Vas a flipar en el siguiente! ¡Has abierto el cajón de mierda, tío! ¡No, no! ¡Para ganar! ¡Ha habido vendetta! ¡Has abierto el cajón de pis, tío! ¡El cajón de pis! ¡Has abierto que es peor todavía! ¡Para ganar! ¡Esta es una jaula de pájaros! ¡Tenemos que salir, tío! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tienes razón, tío! ¡Estamos aquí encerrados! ¡No le vamos a hacer nada! El de Arrun blanco, tú ¡Madre mía! Este de Arrun no vale como victoria para ninguno ¡No, no, sí! Sí vale, sí Es una lástima, pero no vale para...